¿Sabías que un presidente de Colombia expolió a nuestra nación regalando a España, tan solo porque le dio la gana, el hallazgo precolombino más valioso de nuestra historia? ¿Sabías que en 2008 el presidente Chávez de Venezuela dijo que el regalo había sido porque dizque el mandatario colombiano se había enamorado perdidamente de la reina de España? ¿Y cómo así? ¿Y no es que el tesoro de los Quimbayas era muy superior a las hermosísimas colecciones que hoy reposan en el Museo del Oro de Bogotá? ¿A cuenta de qué se le ocurrió a este señor semejante arbitrariedad? ¿Quién le autorizó para hacer ese fabuloso obsequio? ¿Cómo diablos el país le permitió sacar semejante tesoro para regalárselo a una reina extranjera? ¿Quién carajo fue ese tal encargado de la presidencia? ¿Qué argumentó para hacer semejante expolio? Sería cierto que el hombre estaba tan pero tan enamorado de la reina y como siempre los paganinis somos nosotros los inermes e indefensos ciudadanos. Esos y otros interrogantes son los que vamos a resolver en este video. Quédate hasta el final y verás todo lo relacionado con este absurdo expolio porque así se llama y por parte del propio presidente de la república. En 1890, hace más de 130 años, en un sitio llamado La Soledad, cerca de Cartago, Valle del Cauca, en el sur occidente de Colombia, un grupo de huaqueros encontró lo que hasta entonces había sido el principal tesoro precolombino encontrado en toda América. Hasta que más de un siglo después, un grupo de arqueólogos peruanos encontraron la tumba del señor de Zipán en 1987. Pero antes de continuar, te recuerdo suscribirte a nuestro canal Historias de Adelina. ¡Síguenos! A pesar de que las tumbas o los enterramientos encontrados en la zona de ese sitio llamado La Soledad tenían fama por su impresionante riqueza, pero es que el hallazgo del tesoro Quimbaya desbordó todas las expectativas de los huaqueros, de los comerciantes y de los coleccionistas de la época. El tesoro Quimbaya es el ajuar de dos tumbas precolombinas y su importancia radica no solamente en el número de piezas encontradas, sino que son de una gran calidad artística y fueron elaboradas con una técnica magnífica. Son unas verdaderas obras maestras del arte precolombino. Lo primero que tengo es que contarles quiénes son los huaqueros. Son expoliadores de tumbas precolombinas. Generalmente son unos viles comerciantes de nuestro patrimonio precolombino. Se dice que los huaqueros han fundido toneladas de oro precolombino, acabando con la posibilidad de conocer nuestros orígenos. Lo peor es que durante el siglo XIX las leyes protegían a los huaqueros. Ellos podían hacer lo que les diera la gana con sus hallazgos. Muchos de ellos eran comerciantes ignorantes que fundieron absolutamente todo lo que encontraron. Claro que también hubo huaqueros correctos, como la familia Cano, cuya tradición data de finales del siglo XIX, cuando Nemesio Cano descubrió importantes tesoros de oro precolombino, pero se enamoró tanto de la belleza de aquellas piezas que terminó convertido en un apasionado coleccionista. Pero el gran visionario de la familia fue su nieto, don Guillermo Cano, quien abrió con su esposa Dori, una mujer maravillosa, la primera tienda de Galería Cano en Bogotá. Eso fue en 1968, para permitirnos a todos usar reproducciones idénticas de las más hermosas piezas precolombinas como joyas. A mí me encantan, las uso todos los días y así hago honor a nuestra cultura precolombina. Pero volviendo a la huaquería, fue tal la fiebre del oro desatada durante la segunda mitad del siglo XIX, que en 1918, solamente 30 años después del hallazgo del tesoro Quimbaya, se aprobó la primera ley que declaró las piezas precolombinas como parte de nuestro acervo cultural e histórico, y se prohibió su destrucción, léase, fundición y libre destino. Dos años después, en 1920, se prohibió terminantemente sacar del país cualquier pieza precolombina, salvo que estuviera una autorización del gobierno nacional. Pero desafortunadamente, la huaquería ilegal y los abusos han continuado, y aún hoy ocurren abusos. Hace tan solo poco más de tres décadas, en 1992, también allá en el Valle del Cauca, se descubrió el tesoro Malagana, que fue un expolio impresionante, y ocurrió delante de las narices de todos. Según algunos expertos, se cree que las piezas pudieron haber sido hasta superiores y de mayor calidad que las del tesoro Quimbaya, pero fue saqueado a ciencia y paciencia de las propias autoridades. Metieron tractores, retroexcavadoras, bulldozers, para sacar muchísimas piezas que fueron fundidas y convertidas en lingotes de oro. Veinte años después del hallazgo de los primeros objetos, el saqueo sigue de forma indiscriminada. Estos delincuentes fueron peores que los tales conquistadores españoles del siglo XVI. Y ni hablar de las autoridades que solamente aparecieron tres meses después del hallazgo. En enero de 1993, cuando ya se habían llevado, según decían algunos testigos, cientos de kilos de oro, perdiéndose para siempre piezas muy valiosas y datos arqueológicos sobre nuestro aún muy difuso pasado precolombino. Es que no fue que solo se hayan robado varios cientos de kilos de oro, eso sería lo de menos. Es que se perdió para siempre la posibilidad de conocer claves preciosas sobre nuestro pasado. ¿Cuánto es el que está acabando? Hace 15 días. ¿Y qué ha encontrado? Cuarzos, oro y jarritas. Las cuatro están vendiendo por 550 mil pesos. Pero volvamos al inaudito expolio hecho por el presidente Carlos Holguín Mayarino. Es que el hombre se sentía tan agradecido con la entonces reina de España por haber mediado en uno de nuestros eternos conflictos de fronteras, esa vez con Venezuela, que cabe anotar que a pesar de que la decisión fue en estricto derecho, pero el muy ilustre presidente se sintió tan agradecido con la reina regente de España y como cosa de él, porque no encontró nada mejor para halagar a su majestad Doña María Cristina que regalarle la mejor colección de nuestro patrimonio cultural. En su momento, el tesoro Quimbaya consistía en 433 piezas que pesaban algo más de 21 kilos, por lo que el Estado colombiano había pagado 70 mil pesos de la época, que hoy equivalen a unos 110 mil millones de pesos. Pero aclarando que realmente el tesoro de los Quimbayas es invaluable, vale muchísimo más porque ni siquiera se podría decir que tiene valor comercial. Sobra decir que los españoles quedaron tan impresionados por la generosidad de aquel pobre sudaca, tan pero tan tonto que de inmediato expusieron el tesoro en el Museo Antropológico de Madrid. Los españoles aprecian tanto el tesoro Quimbaya, que fue uno de sus objetos valiosos, considerados excepcionales y que protegieron de manera especial durante la guerra civil española que fue terrible. Al extremo que lo enviaron a Suiza, es que España tiene tanta tradición cultural que ellos sí conocen el valor de un tesoro de esa magnitud y en esa época también lo conocían. Hay que decir que el tesoro Quimbaya está muy bien conservado. Para que se hagan una idea del descuido de nuestros supuestos expertos, que ni siquiera contaron bien las piezas, de las 433 piezas de oro y tumbaga que supuestamente se enviaron, cuando los españoles las estudiaron resultaron ser 474. O sea, que había 41 piezas de más, de las que dice el contrato de compraventa celebrado en 1892. ¿Qué tal esto? Es que ni siquiera contaron las piezas, sino que enviaron eso tal cual lo habían recibido. En el 2011, el Museo de América ha hecho un nuevo y minucioso estudio sobre el que editaron un libro lujoso en el 2016, que incluye la historia del hallazgo, un estudio sobre los orfebres Quimbayas y el análisis detallado de cada una de las piezas. El tesoro Quimbaya fue retirado del Museo Antropológico por seguridad. Desde 1965 hasta 1978 solamente se expuso una copia. Pero desde 1994 el tesoro fue trasladado al recién restaurado Museo de América y allí se conserva en una vitrina con las más estrictas medidas de seguridad. El presidente Carlos Holguín Mayarino cometió un peculado por haber dispuesto de unos bienes públicos sin autorización legal. El Congreso mostró una falta de carácter público, una gran flojedad, porque era un parlamento completamente conservador en los inicios de la hegemonía conservadora, por lo que estaban en actitud del tapen-tapen. Pues si el Congreso removía semejante escándalo, eso no era bueno para el conservatismo. Incluso Chávez, Hugo Chávez, aprovechándose de este regalo, anunció sin ninguna base jurídica en 2008 que procedería a un litigio contra Colombia por la propiedad del territorio de La Guajira. Fue muy bajo con nuestro país porque insinuó que el presidente Holguín Mayarino había visitado y enamorado a la reina María Cristina de Habsburgo Lorena y que esa había sido la razón por la que ella había favorecido a Colombia en el laudo. Pero de inmediato salió el expresidente López Miquelsen. Ese sí que era experto en asuntos internacionales y explicó ampliamente en los medios de comunicación la juridicidad del laudo. El Tesoro Quimbaya viajó a España en julio de 1892 para ser exhibido durante la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América. Primero llegó a Barranquilla, donde fue embarcado. No es difícil suponer que las medidas de seguridad debieron ser bastante precarias y pienso que hasta se debió enviar sin póliza de garantías que en Colombia debían ser muy escasas entonces. Otro dato sobre el Tesoro Quimbaya es que lo que está en el Museo de América es exactamente lo mismo que fue comprado por el gobierno colombiano en su momento, pero es tan solo una quinta parte de lo que se calcula que se encontró. Lo más grave es que sobre el resto se tienen solamente datos fragmentados y sin ninguna certeza. Se estima que la mayoría de esas piezas están en colecciones privadas y en algunos museos de Londres, Alemania y Estados Unidos, aunque lo más probable es que la mayor parte haya sido fundida y convertida en lingotes de oro. En 2017, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al gobierno nacional a realizar las gestiones necesarias para lograr la repatriación del Tesoro Quimbaya. En mayo de este año de 2024, el gobierno de Colombia finalmente reclamó formalmente a España la devolución del Tesoro Quimbaya, por lo que cuando viajes a Madrid tienes que irlo a conocer. No te puedes perder el Tesoro Quimbaya en el Museo de América. Bueno amigos, hasta aquí la célebre historia sobre el Tesoro de los Quimbayas, el hallazgo precolombino más importante descubierto en el territorio de Colombia. Ahora yo te pregunto, ¿qué opinas de esta increíble y decadente historia de hoy? ¿Crees que el Tesoro Quimbaya debe regresar a Colombia? ¿O crees que ya se perdió definitivamente porque el presidente Carlos Holguín Mayarino lo regaló a la reina regente de España? ¿Crees que de veras el presidente Holguín Mayarino estaba perdidamente enamorado de la reina María Cristina, como dijo Chávez? ¿Crees que eso fue un simple regalo o fue todo un expolio del expresidente Holguín Mayarino contra la propia nación que gobernaba? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!